Y en nuestro cuento de hadas, quieres ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tu seas mi espada, que los dos juntitos libraremos la batalla Camino por la senda de tus labios, descanso en las orillas de tus ojos Viajando por tu cuerpo y volando en tu mirada yo me pierdo Bendito el día en que yo a ti te vi, recuerdo ese momento y comprendí Que la vida era dura pero mucho más fácil junto a ti Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Tú serás mi Wendy y yo tu Peter Pan Volaremos juntitos hacia nunca jamás Que bonito este sueño no quiero despertar, yo quiero que mis hijos a ti te llamen mamá Y como campanilla yo me enamoré, como un buen soldado te protegeré Pase lo que pase no te fallaré, como mi tesoro yo te cuidaré Y en nuestro cuento de hadas, quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tú seas mi espada Que los dos juntitos libraremos la batalla Y en nuestro cuento de hadas, quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tú seas mi espada Que los dos juntitos libraremos la batalla Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Vente, te llevaré conmigo ya a ver las estrellas Tu cuerpo junto al mío tumbado en la arena Te quedará dormida con la luna llena Vente, vamos, yo a un lugar prohibido Tú te vuelves loca, yo loco contigo Y soñando, soñando se vive mejor Vente, vamos, yo a un lugar prohibido Tú te vuelves loca, yo loco contigo Y soñando, soñando se vive mejor Y en nuestro cuento de hadas, quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tú seas mi espada Que los dos juntitos libraremos la batalla Y contigo volaré, de un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano no te soltaré, te quiero, te quise y te voy a querer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo se puede hacer El tiempo yo quiero retroceder Mi piel necesita recordar El sentir el calor de tus brazos No hace falta saber Que tu alma me protegerá Que cada paso que doy tú lo das Y tu fuerza se transmite, mi ángel Yo quiero seguir Y librarte en mil batallas Especial era la manera De conseguir hacernos feliz Y para mí Nunca ha sido más fácil decirle que Llevo tu nombre por bandera Sé que lo vas a escuchar Sabes siempre ángel mío que no te voy a olvidar Eres aire que respiro Eres tú mi palpitar Mi sueño Y volverte a abrazar Eres la calma en mi camino Tú me vas a acompañar Eres tú mi amuleto Eres digno de admirar Te quiero Porque yo soy tu reflejo Me supero en cada intento Siempre seguí tus consejos Quisiera parar el tiempo El dolor que llevo dentro No quiero que sea un lamento por ti Porque añoro tu pasado Siento que estás a mi lado Los consejos que me has dado Nunca habían sido en vano Siempre fueron de la mano Y en la vida que he llevado por ti Y libraste en mil batallas Especial era la manera De conseguir hacernos feliz Y para mí Nunca ha sido más fácil decirle que Llevo tu nombre por bandera Sé que lo vas a escuchar Sabes siempre ángel mío Que no te voy a olvidar Eres aire que respiro Eres tú mi palpitar Mi sueño Y volverte a abrazar Eres la calma en mi camino Tú me vas a acompañar Eres tú mi amuleto Eres digno de admirar Te quiero No me digas cariño No menciones esa palabra más Cuando estés conmigo Que yo te he visto hoy esta noche Con el otro bando De tu cariño De tu cariño Y se me partió el alma Y hasta lloré con un niño Al ver que tú no mamabas Ay amor mío No me digas amor mío No te sientes a mi verano Me arroce No quiero más nada contigo Bastante daño me has hecho Y esta noche Bastante sufrío Hoy necesito de tu cuerpo De tu mano De tu alma De tu aliento Vida mía Pa' vivir Hoy necesito Que me cojas en tu pecho Que me digas que me amas Y que vas a hacer pa' mí Hoy necesito De tu cuerpo De tu mano De tu alma De tu aliento Vida mía Pa' vivir Hoy necesito Que me cojas en tu pecho Que me digas Que me amas Y que vas a hacer pa' mí Esta noche Me he resignado He perdido La batalla De este amor Si es que algún día He luchado Yo creía Que eras mía Y vivía Engañado Hoy quiero Que te vayas De mi vida Llévatelo todo Y no dejes nada Todo tuyo Ya no quiero más Tu amor Hoy necesito De tu cuerpo De tu mano De tu alma De tu aliento Vida mía Pa' vivir Hoy necesito Que me cojas en tu pecho Que me digas Que me amas Y que vas a hacer pa' mí Hoy necesito De tu cuerpo De tu mano De tu alma De tu aliento Vida mía Pa' vivir Hoy necesito Que me cojas en tu pecho Que me digas Que me amas Y que vas a hacer pa' mí Hoy necesito De tu cuerpo De tu mano De tu alma De tu aliento Vida mía Pa' vivir Hoy necesito Que me cojas en tu pecho Que me digas Que me amas ¿Y qué vas a hacer pa' mí? Hoy necesito de tu cuerpo, de tu mano, de tu alma De tu aliento, vida mía, pa' vivir Hoy necesito que me cojas en tu pecho Que me digas que me amas ¿Y qué vas a hacer pa' mí? Quedaría por que todo fuera como antes Quedaría por volver a abrazarte Quedaría por que nunca dejes de mirarme Quedaría si pudiera besarte Y ahora ven y dime que me quieres Inténtalo, no sabes cómo duele Y al no tenerte, cómo me arde Y el corazón, cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Qué bonito nuestro amor Si tú me quieres más, te quiero yo Cuando llegaste me llenaste de ilusión Y ahora parece que vivan un sueño Qué bonito nuestro amor Si tú me quieres más, te quiero yo Cuando llegaste me llenaste de ilusión Y ahora parece que vivan un sueño Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Si te perdiera no podría perdonarme No me imagino una vida sin ti Solo a tu veras soy feliz Y aún recuerdo aquella primera vez Y al ver esa sonrisa sin quererme enamoré Echo de menos tu piel Poder besarte, mujer Me está matando el no poderte ver Y ahora ven y dime que me quieres Inténtalo, no sabes cómo duele Y al no tenerte, cómo me arde Y el corazón Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Cuánto te echo de menos Oh, no sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos No aporta de su amor Lo siento mucho mi amor Pero tengo que decirte adiós Que lo nuestro se acabó No merecen mi perdón Y se me va haciendo tarde Y de mi mente no consigo sacarte Necesito un nuevo amor Que sané mi corazón Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Y borraré De mis recuerdos el brillo de tu mirada Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Y borraré Y borraré De mis recuerdos el brillo de tu mirada No le deseo a nadie quererte mujer Quien de ti se enamora Por haber Porque te clava Porque te clava Como puñal en el alma Y se desangra El amor y la confianza Yo necesito saber Yo necesito saber Que lo que quieres de mí Que lo que quieres de mí Espero toda una vida Pero tu corazón no lo va a resistir Te olvidaré Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Y borraré De mis recuerdos el brillo de tu mirada Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Y borraré De mis recuerdos el brillo de tu mirada Que pobre mi corazón Que no borra de dentro el dolor Ya no le queda ilusión Por ti se siente un perdedor Porque tú fuiste cobarde Ni siquiera a ti tú sabes amarte No conoces el amor No tuviste compasión Te olvidaré Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Y borraré De mis recuerdos el brillo de tu mirada Te olvidaré Aunque sea lo último que haga Y borraré De mis recuerdos el brillo de tu mirada Mi vida iba a cambiar Pero también cambió El día que nació mi hija Por eso hay que valorar la vida Me dejé la calle La delincuencia Las drogas Los robos Me dejé todo Por la música Cuántas veces me caí Por el camino de la seda Pero mira sigo aquí A mí ya nadie me espera Un abrazo pa' mi mamá Que es la que siempre me apoya Otro pa' mi hermano Que la calle ya no sobra Y entre malas miradas La gente susurra Me tira la mala Sin saber lo que sufra Cuídame De la envidia Ya está bien De pase a fatiga Cuídame De la envidia Ya está bien De pase a fatiga Cuántas veces me caí Por el camino de la seda Pero mira sigo aquí A mí ya nadie me espera Un abrazo pa' mi mamá Que es la que siempre me apoya Otro pa' mi hermano Que la calle ya no sobra Entre malas miradas Entre malas miradas La gente susurra Me tira la mala Sin saber lo que sufra Cuídame De la envidia Ya está bien Ya está bien De pase a fatiga Ya está bien De pase a fatiga Pero mírame Pero mírame Que todo ha cambiado Ya está bien Ya estoy Ya no me siento Me quieren Me quieren pa' que a mi niña no le falte na' nadie es más que nadie pa' pa' poderme a mí juzga' bastante que esté en libertad y que un juez no me pueda condena' cuídame de la envidia ya está bien de pasar por ti a ello dímelo a nieve flor dímelo prado christian roja y hay una en el cielo que no mira y dice yo quiero las estrellas que más brillan en el mundo entero y hay una en el cielo que no mira y dice yo quiero las estrellas que más brillan en el mundo entero ahora está dando que te derriba en el cielo y hay una en el cielo que no mira y dice yo quiero las estrellas que más brillan en el mundo entero ahora está dando que te derriba en el cielo y dime señor por qué lo llevaste y por qué tan pequeño por qué te desastre y no puedo explicarme cómo pasan estas cosas como todo se parte y dime señor por qué lo llevaste y por qué tan pequeño por qué te desastre y no puedo explicarme cómo pasan estas cosas como todo se parte y miro al cielo y recuerdo su risa su corazón grande lleno de alegría y hay un ángel en el cielo que no mira y dice yo quiero las estrellas que no me doy y hay una en el cielo que no mira y dice yo quiero las estrellas y no puedo tocarme La estrella que más brilla en el mundo entero Ahora está dando ganas de arriba en el cielo Y hay un ángel en el cielo Que nos mira y dice yo quiero La estrella que más brilla en el mundo entero Ahora está dando ganas de arriba en el cielo Y me, me En la memoria nadie muere Te queremos, pequeñito Contigo quiero soñar Que yo lo miro y ella me mira Señal que nos queremos No mira hacia atrás, mira hacia adelante Y no pierdas el tiempo Que cuando quiera vení a buscarme No estaré en mi verso Soy una paloma que tiene dos alas Y lanza su vuelo Me dice que me quiere Que por las noches no duerme Que si su hombre creyá ¿A quién quiere? Escribe mi nombre por todas las paredes No se lo digo, mi corazón se muere Se muere sin ti Se muere sin ti No puede estar No puede estar Mi corazón al latir Sufre y ya no puede más La le, la le, la le, la le, la le, la le Si me dice que me quiere yo te esperaré Si me dice que me quiere yo te esperaré Si me dice que me quiere yo te esperaré Si me dice que me quiere yo te esperaré Que yo lo miro y ella me mira Señal que nos queremos No mira hacia atrás Mira hacia adelante y no pierdas el tiempo Que cuando quiera vení a buscarme No estaré en mi verso Soy una paloma que tiene dos alas Y lanza su vuelo Ya lo he pensado Que aquí me tienes Pero no puedo tenerte cerca Porque el alma me duele Haces tantas cosas feas Que a mi corazón lo quiere Jugaste a meterme con tu baby Sabiendo que yo te quiero Porque me mentía y alzaste tu vuelo Y ahora tú me preguntas que a dónde voy Y que con quién vengo La le, la le, la le, la le, la le Si me dice que me quiere yo te esperaré Y si me dice que me quiere yo te esperaré Que yo la miro y ella me mira Señal que nos queremos No mira hacia atrás Mira hacia adelante y no pierdas el tiempo Que cuando quiera vení a buscarme No estará en mi verso Soy una paloma que tiene dos alas Y lanza su vuelo Y aunque ya no estemos juntos Hasta el fin de los tiempos Yo seguiré queriendo No me esperes más Porque estoy cansada de luchar conmigo Paseo por las huellas de ese rastro que dejó Me hiciste daño Pero no puedo olvidar tu amor Como amarte sabiendo que jamás volveré Me tocar, esperar, recuperar Todo fue ilusionarme Como en un lienzo me pintaste pájaro en el aire Pero esas alas me cortaron y ahora estoy distante Mis ojos los que lloran solo es odio por amarte Por amarte Tú me juraste ayer que lo nuestro era real Que nunca tú me fallarías y ahora ya no estás Y ahora comprenderás que las palabras se van Que las promesas de tu boca no se cumplirán Imaginaba el tiempo contigo y tú me fallaste Me dejaste de enamorar Solo supiste utilizarme No te bastaba Yo solo pedí la verdad Todo fue ilusionarme Como en un lienzo me pintaste pájaro en el aire Pero esas alas me cortaron y ahora estoy distante Mis ojos los que lloran solo es odio por amarte Por amarte No me rendiré Solo quiero ser La que le pregunte ni diga que de ti me recuperé No me rendiré Solo quiero ser La mujer que yo era antes Antes de conocerte Paseo con las huellas de ese rastro que dejó Me hiciste daño pero no puedo olvidar tu amor Como voy a amarte sabiendo que jamás volveré Me tocara esperar recuperar Todo fue ilusionarme Como en un lienzo me pintaste pájaro en el aire Pero esas alas me cortaron y ahora estoy distante Mis ojos los que lloran solo es odio por amarte Por amarte Todo fue ilusionarme Como en un lienzo me pintaste pájaro en el aire Pero esas alas me cortaron y ahora estoy distante Mis ojos los que lloran solo es odio por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Castígueme sentencia Que yo vivo, te duero Y ya conozco el dolor Castígueme sentencia Si peco de cobarde Al no querer perderla Mira cuánto me duele que te quedes conmigo Mira cuánto me duele que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Mira cuánto me duele que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Uno me dice lo siento La fama acabó con tu tiempo Pero es que yo solo me guardo ese tiempo Para decir lo que siento Y ella lo siente La que nunca miente Y pa' lo que me quede de vida Yo quiero quedarme a quererte por siempre Diablo Es un callejón amarrado que me quiten la vida Si ya no siento nada Si no quiero abandonar Porque yo sé que tú eres una buena persona Yo no bailo Yo no vuelo Si en el cielo tú no estás conmigo Quiero ser tu silueta Pa'l resto de días que me queden contigo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Dime cuántas veces has llorado Cuéntame si alguna vez te has sido Cómo duele a veces el amor Yo te quiero pa' que nunca me abandones Dime cuántas veces has llorado Cuéntame si alguna vez te has sido Cómo duele a veces el amor Yo te quiero pa' que nunca me abandones Yo te quiero pa' que nunca me abandones ¿Quién te hará llorar? Y en esta vida yo voy a cumplir mi sueño Tú eres mi amuleto y mi remedio Tú eres mi amuleto y mi remedio Castígueme sentencia Que yo vivo, te duelo Y ya conozco el dolor Castígueme sentencia Si peco de cobarde Al no querer perderla Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Mira cuánto me duele Que te quedes conmigo Nunca nadie me dijo Que el amor tanto duele Mira cuánto te quiero Duele porque no quiero Verme nunca tan solo Sin ti yo no puedo Que cerraste la puerta, y tiraste la llave, para olvidarte de mí, yo pa' ti no fui nadie, me equivoqué yo contigo, tú jugaste con mi vida. Yo a ti nunca te guardé el rencor, ahora vivo lleno de dolor, fuiste tú que me falló, yo a ti nunca te guardé el rencor, ahora vivo lleno de dolor. Llevo tu foto en mi recuerdo, provocándote dolor, como olvidarte si no puedo, sigo siendo preso de tu amor. Llevo tu foto en mi recuerdo, provocándote dolor, como olvidarte si no puedo, sigo siendo preso de tu amor. Esta noche la luna me ha visto llorar, no quiero que esté solo, vuelva a enamorarte, mañana el sol de un día nuevo vendrá, de un nuevo amor en tu beso cadera. Más de una vez he soñado contigo, que a mi lado volvía, pero Dios no lo quiere, quizá porque no me merece, está lejos de mi vida. Ahora mi cama está fría, y que me duele el haberte dado lo que te dije que no merecía. Es que cuando alguien se aleja de ti, es mejor dejarlo ir, eso no significa que sea mala persona, solo que tu parte en su historia ya se terminó. Cris Esta noche la luna me ha visto llorar, no quiero que esté solo, que me vuelva a enamorar, que mañana el sol de un día nuevo vendrá, y que un nuevo amor en mi brazo caerá. Cris Esta noche la luna me ha visto llorar, no quiero que esté solo, que me vuelva a enamorarte, mañana el sol de un día nuevo vendrá, y que un nuevo amor en tu beso cadera. Te vi caminando tan sola, llorando por ese cabrón, que no te supo valorar, y el corazón te rompió. Malo trato Malo trato él te hacía, mal lenguaje te soltaba, eso hacía que tus lágrimas solitas se quemaban. Malo trato él te hacía, mal lenguaje Malo trato él te hacía, mal lenguaje Malo trato él te hacía Malo trato él te hacía, mal lenguaje Malo trato él te hacía Malo trato él te hacía Malo trato él te hacía, mal lenguaje Malo trato él te hacía 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 Ya todo lo perdí, incluso hasta mi madre La droga hizo de mí un ser tan despreciable Y ahora me veo sin ti, perdido por la calle No tengo a dónde ir y nadie que me ampare Ya todo lo perdí, incluso hasta mi madre La droga hizo de mí un ser tan despreciable Y tú, que me tienes loco, que me tienes loco, que me tienes loco Y yo cuando te veo pasar y tú no miras pa' atrás y no me dices nada Yo solo te pido que cuando tú me veas no me vuelvas la cara Y sienta mi mirada Y sienta mi mirada Y sienta mi mirada Y sienta por lo que he pasado, que no tuve cuidado La vida no tiene la culpa La culpa ya era mía, que la tenía perdida Y ahora yo quiero ser feliz Y yo sigo aquí Y yo sigo enamorado Sigo enamorado Sigo enamorado Yo me he cambiado Yo me he cambiado Ahora soy el que era El que mi padre quería El que mi padre quería Porque yo Me he cambiado la vida Ahora soy el que era El que mi padre quería Tanto dolor y depresión Él fue el único que brindó su mano sin pedirme nada a cambio Sé que no es fácil esta vida Y vives con preocupación Pero hay una salida Y es el camino del Señor Fuera drogas y bebidas Con él se va la depresión Él te da la vida eterna Él te da la salvación No te alejes, Cristo te está llamando Sigue su camino, Él te está esperando No te alejes, Cristo te está llamando Sigue su camino, Él te está esperando Dios querido, si estoy mal corrígeme Si es que perdía, guíame Si me caigo, levántame Dios querido, a tu lado yo estaré Por favor, ayúdame Lo hice mal, perdóname Si el mar no pudo detener a Moisés Ni un gigante pudo detener a David Ni la muerte pudo detener a Jesús Nada podrá detener la bendición de Dios Si un muro no pudo detener a Josué Ni leones pudieron detener a Daniel Ni la muerte pudo detener a Jesús Nada podrá detener la bendición de Dios No te alejes, Cristo te está llamando Sigue su camino, Él te está esperando No te alejes, Cristo te está llamando Sigue su camino, Él te está esperando Él ayuda a mi familia, Él sana mis heridas Cuando abro la Biblia, siento que en mi alma habita Él me ama y me cuida, me salvó de la ruina Cuando oro y lo llamo, Él siempre está en mi vida No te alejes, Cristo te está llamando Sigue su camino, Él te está esperando No te alejes, Cristo te está llamando Sigue su camino, Él te está esperando Sé fuerte No importa por lo que estás pasando ahora Ninguna pena es para siempre Tu situación mejorará Llora si tienes que llorar Pero después, ten valor y levántate Seca tus lágrimas y no te rindas Solo necesito mirarte y borre fluyo en tus ojos Tienes la que calma mi miedo y de mi boca un antón Solo necesito mirarte y borre fluyo en tus ojos Eres la que calma mi miedo y de mi boca un antón Mi insomnio tiene nombre y apellido Y unos lindos ojos como el café Y una sonrisa por la que me desvivo Te pienso sin querer Solo por ti nace mi canción Solo por verte late mi corazón Solo por ti tiene sentido el amor Solo contigo me siento mejor Solo por ti nace mi canción Solo por verte late mi corazón Solo por verte late mi corazón Solo por verte late mi видео Solo por verte late mi corazón Solo por verteолотito me siento mejor Solo por verte late mi corazón No te salto de mi mente Dueña de mi corazón Mi destino no será marcharme Vida mía me siento en un sueño Mi perdición fue cuando tú me besaste Y ahora sin duda contigo me quedo Mi destino no será marcharme Vida mía me siento en un sueño Mi perdición fue cuando tú me besaste Y ahora sin duda contigo me quedo Hola, puedo ver tu sonrisa cada amanecer Despertar ya tú verás si no es contigo No quiero, no quiero seguir el camino Solo por ti nace mi canción Solo por verte late mi corazón Solo por ti tiene sentido el amor Solo contigo me siento mejor Solo por ti nace mi canción Solo por verte late mi corazón Solo por ti tiene sentido el amor Solo contigo me siento mejor Esta vida se queda corta No se puede retroceder Y es que tú no lo ves Como lo hacemos eterno Que darán mil besos que yo no te podré dar Pero prometo que lo guardaré Para cuando te vuelva a ver Mi sueño tiene nombre y apellido Y unos lindos ojos Y unos lindos ojos color café Y una sonrisa por la que me desvivo Te pienso sin querer Solo por ti nace mi canción Solo por verte late mi corazón Solo por ti tiene sentido el amor Solo contigo me siento mejor Solo por ti nace mi canción Solo por verte late mi corazón Solo por ti tiene sentido el amor Solo contigo me siento mejor Yo no solo por ti nace mi canción wediér har но o el bebé al momento que no piense quién son mis amigos circunstancias que nos separaron Pero son testigos Son testigos en fidelidad y en sentimiento No me olvido de vosotras, no Porque no quiero Son mi alma libre Son el oro y el cristian Mi alma en su raíz es libertad Mi barro y la cadena en tu sala que impida un dolor Libertad Solo han sido pintar los barrotes de libertad De vosotras solo yo aprendí cositas buenas Y que nadie lo puede negar Sois de mis venas Siempre que me late el corazón El oro piensa Cada vez que respira el alma El cristian y el sueño Son mi alma libre Son el oro y el cristian Mi alma en su raíz es libertad De barro y la cadena en tu sala que impida un dolor Libertad Solo han sido pintando barrotes de libertad Llora de casa Llora de casa Libertad Como quiero pintar los barrotes de libertad Porque quiero pintar los barrotes de libertad 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 Tú no le cantas El barrote cabe la cruzada que impida un dolor Sobre lo que cantar por favor desde libertad Son así yo juzgando manotes de libertad Sueño con poder estar contigo y con mis manos acariciarte Sueño con besar tus labios y destacarse el escaparme Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño Me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño Me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Hermano yo la vi y no quiso decir nada No sé si por orgullo o por no mirarme a la cara Con todo lo que fui y hoy con lo poco que soy No sé lo que me pasa que ahora mismo estoy sintiendo que me muero Que duro ha sido todo lo vivido en este tiempo No sé qué voy a hacer, yo ya no siento ni padezco Me estoy volviendo loco por ti vivo en un infierno Y ahora vengo a decir adiós Ya está bien de tantos males Pa' destrozar mi corazón Si alguna vez me ves llorando Me diré que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño Me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Si alguna vez me ves llorando Me diré que la quiero, que la sigo amando Yo diré que yo no puedo vivir sin su cariño Me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo En este juego del amor nunca camina a la sola Y hazle caso al corazón Porque nunca se equivoca Y el que espera, desespera Y si pienso, ¿por qué pienso? Tú a mí me has regalado los mejores momentos Tú me enseñaste a amar Y ahora muero por tus besos ¿Cuánto daría por estar hoy a tu vera? Sonreír como cada primavera No sabes cómo duele el pensar y no tenerte Que larga se me hace la espera Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño Me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Si alguna vez me ves llorando Dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño Me estoy volviendo loco si no la tengo conmigo Luis Marvaz El Gris Sergi Nande De Cortés Los 4K Es insoportable el silencio Desde que te fuiste tengo miedo Me siento solo, vacío Hablo solo, muy solo, perdido Escúchame, estoy sufriendo Te lo suplico, me arrepiento Mamá, estás ahí baja del cielo Juro que te cuidaré, Dios mío Lo siento Ven a verme Eso me pedía pero fui un inconsciente No vas a creerme Pensé que vivirías para siempre Ven a protegerme Necesito tu abrazo Un beso en la frente También tu consejo Necesito que vuelvas de puerto Presente, eres mi consuelo Escúchame, que pase el tiempo No sanarás de dolor Conmigo, convive el recuerdo Tu alma en mi habitación Tú voy a mi corazón Amatelo de todo Por ti Por ti ilumbre a mis ojos Ahora eres mi ángel Quien me quita el miedo Quien empuga mi voz Pa' que llegue hasta el cielo Quien bendice mi casa Mi hermano y sus nietos Jamás te olvidaremos Tú que da mala vida a tu madre Tú que solo piensas en ti mismo Pero cuando de verdad te falte No querrás ni quererte a ti mismo No permita que eso pase Desde ahora Cuídala Ella sin pensarlo Todo por ti lo da Tú que da mala vida a tu madre Tú que solo piensas en ti mismo Pero cuando de verdad te falte No querrás ni quererte a ti mismo No permita que eso pase Desde ahora Cuídala Ella sin pensarlo Todo por ti lo da Yo me que pase el tiempo No sanar este dolor Conmigo, convive el recuerdo Tu alma en mi habitación Tú que solo piensas en ti mismo Tú que solo piensas en ti mismo No me que pase el tiempo No sanar este dolor Conmigo, convive el recuerdo Tu alma en mi habitación Tu alma en mi corazón Amatela de todo Por ti no sanar este dolor Por ti iluminación Por ti iluminación Si tu madre te falta Se fue solo su cuerpo Su alma te acompaña Pero si aún la tienes Amala fuerte Porque no habrá lágrimas Que reniman tu arrepentimiento Cuando se vaya Cuando te acuerdes Que no la atendías como mereces Mamá Te quiero Se abren Las puertas del cielo Tenemos la esperanza Que algún día nos veremos Tu recuerdo Siempre estará presente Y allá donde te encuentre Nunca te olvidaremos Nunca, nunca Eres Lo más hermoso Y más bonito Y eso eres Eres Y es algo en la oscuridad Y eres agua en el desierto Y eres como las del mar Y nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Nos cuidarán Raúl de nombre López de apellido Hermano, hijo y padre Y a veces más que amigo Te fuiste en cuerpo y alma Pero no te has perdido Sé que en tu corazón Nos llevará contigo Llamante de tu coche No paras de hacer ruido Y allá donde te encuentres Nunca estarás perdido Suenas en cada noche En el día no has sufrido Y el rey del universo Un león con su rugido Campeón de la sonrisa Que solo tú nos sacas Aunque siempre con prisa Ya lo haces de resaca Eres nuestro guerrero Perdiste esta batalla No te juzgaremos Porque nunca te callas Y en nuestros corazones Siempre te escucharemos Y en nuestros pensamientos Siempre te llevaremos Serás nuestro guerrero Por siempre te querremos Raúl amigo mío Nunca te olvidaremos Siempre serás eterno Eres Lo más hermoso Y más bonito Y eso eres Eso eres Eres Y es algo en la oscuridad Y eres agua en el desierto Y eres como las del mar Y nos cuidará Y nos cuidará 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 Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Compréndelo Que un amor no es solo pa' un rato Un amor es pa' toda la vida Que a un amor no se le hace daño Será una parte De mi corazón La que maneja el barco La dueña del timón Romperemos las olas Y hasta que salga el sol La luna es testigo De nuestro amor Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Si te doy un beso Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Se muere de dolor No lo dudes Porque ya siento Teniéndote a mi lado No me hace falta Que me hayas besado Para decirte Que ya siento Por ti Así que ven Y bésame Yo nunca te daré la palda Quiero ser feliz contigo Y aquí sobran las palabras Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Si te doy un beso Por primera vez Y no sientes nada Entonces aléjate Porque le hace daño A mi pobre corazón Se muere de dolor Si te doy un beso Y no sientes nada Ay dime cómo te pago Todo lo que te merece Todo lo que te merece Ay porque voy a llorar Y voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas Cómo te pago Todo lo que te merece El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Hay quien tiene a su madre Lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre En la casa Pero no la quiere Cómo te pago Cómo yo amo Cómo yo amo a la mía Con este amor profundo Porque pa' mí El amor de una madre Es el más grande del mundo Dime cómo te pago Todo lo que te merece El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Todo lo que te merece El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses No, 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 no Recuerdas Cuando nos conocimos Que apenas Hablábamos tú y yo Sentimos Los dos lo mismo Aquellas Mariposas de amor Brilla como el sol De la mañana Niña yo tengo ganas Niña yo tengo ganas Brilla como el sol De la mañana Niña yo tengo ganas Niña yo tengo ganas Y yo seguiré Y yo seguiré Teniendo fe De luchar por lo que un día Pude vencer Y eso se acabó Ese no fui yo El demonio de la droga Ya se apagó Y me convertí En un nuevo ser Valorar lo que tenía Antes de perder Y Dios me ayudó Pero tarde fue Y me llevó hacia la luz Sin poder volver Brilla como el sol De la mañana Niña yo tengo ganas Niña yo tengo ganas Brilla como el sol De la mañana Niña yo tengo ganas 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 Arde Que tus besos sean compartidos Trato De olvidarte pero no te olvido Ya no me digas que me quieres Como a nadie Cierra la puerta y no me llames Esta noche salió la luna Se ha convertido en cuna De todas mis penas Mira que quiero ser buena Niño que quiero ser buena Si te vas Si me dejas no esperes Verme llorar Ni una lágrima te voy a regalar Por ti y por mi Por lo nuestro Si te vas Si me dejas no te voy a buscar Que la luna me ha dicho Me va a cuidar De ti, de mi, de lo nuestro Pinté mis ojos para salir a la calle Tacones harto Y yo salgo por olvidarte Cansada De culparme por perderte Me duele Si no me abrazas más fuerte Subiendo historias Pa' matarte de cero Mis labios rojos Y saben a veneno Yo tan bonita Yo tan bonita Dando par mal Yo tan bonita Dando par mal Si te vas Si me dejas No esperes Verme llorar Ni una lágrima Te voy a regalar Por ti y por mi Por lo nuestro Si te vas Si te vas Si me dejas No te voy a buscar Que la luna me ha dicho Me va a cuidar De ti, de mi, de lo nuestro Agarrate como un clavo Ardiendo Me veo Pañalito blanco Y flores En el pelo Esta noche Salió la luna Se ha convertido En cuna De todas mis penas Mira que quiero ser buena Niño que quiero ser buena Si te vas Si me dejas No esperes Verme llorar Ni una lágrima Te voy a regalar Por ti y por mi Por lo nuestro Si te vas Si me dejas No te voy a buscar Que la luna me ha dicho Me va a cuidar De ti, de mi, de lo nuestro Si me dejas Si me dejas No esperes Verme llorar Ni una lágrima Te voy a regalar Si te vas Si me dejas No esperes Verme llorar Ni una lágrima Te voy a regalar No esperes Hola let's no No esperes Yo la sentía inalcanzable pa' mi vida Pero yo la quería, un día tras otro la veía Pero no me atrevía a confesarle a la cara lo que mi alma pedía El tiempo pasa y cuando me no lo esperaba Ella ya la abrazaba, poquito a poco fue valiente Y sus labios besaban como los versos de un poema Que uno siempre soñaba Era un mal día, recibo la noticia Se me eniva, no lo creía En mis adentros algo me decía Pero volvía, entre caricias ella se marchaba Se despedía En la distancia Era difícil pero Esta historia la vida cobraba Como los cuentos la princesa ya decía que le amaba Era perfecto lo que hizo que hacía que ella volara Ay, yo te quiero Yo te amo Pero no puedo Pero no puedo Volvimos juntos Con muchos sueños, planes y promesas Quien lo diría Algo pasaba entre nosotros aquí Todo se enfría La diferencia y discusiones que uno siempre temía Ahora está solo Ahora está solo Con los sueños desvanecidos Ellos se dan por vencidos Varios problemas han habido Que esto se ha destruido Con los errores cometidos Espera haber aprendido Ten mucha suerte Aún te amo cielo Pero es tarde Y ya te marchaste Yo sé que tú también me amabas Pero no lo aguantaste Somos amigos para siempre Nunca voy a olvidarte Sonrisa Cuenta Que paseaba por una calle sola y llorando Esa sonrisa tan verdadera se fue volando Por un amor que te dio dolor y te hizo daño Tienes que olvidarlo Piensa Piensa Que la palabra que prometía de nada vale Que es importante aprender que hay que valorarse Que romperá todas las barreras para sanarte Será como antes Será como antes Que no te quepa la menor duda de que volverás A sonreír bajo la lluvia como antes A sonreír bajo la lluvia como antes Que no te quepa la lluvia como antes Que solo quiero verás A sonreír bajo la lluvia como antes A sonreír bajo la lluvia como antes A sonreír bajo la lluvia como antes Que solo quiero ver tus ojos otra vez brillar Eres tan bella cuando vives a tu aire Mamá Yo me tuve que ir de la casa Pero sabes que el tiempo pasa No puedo ver una lágrima en tu cara Que hace que se me paralice Papá Tu consejo me hace melodía Prometeme Deja ya la bebida Que te ahoga en un mar sin salida Y no tiene medida Andando por la calle De mí se rieron La envidia a ti te mata Te mata por dentro Yo voy a estar en el mundo En el mundo entero Quien diga lo contrario Que venga y le cuento La vida no lo que está en la oscuridad Si no luchas no logran nada Le pido a Dios que cuide a la familia Y que nunca le falte nada La vida no lo que está en la oscuridad Si no luchas no logran nada Le pido a Dios que cuide a la familia Y que nunca le falte nada Me vi tú tan solo Sin nadie a mi lado Te has metido en el lodo Que Dios me ha ayudado Yo no soy más que nadie Te escribo lo que canto La vida es tan injusta Se aprende de lo mal No, ya no creo en un falso Te quiero Tengo heridas sangrando por dentro Mi única amiga es la soledad Que me acompaña en silencio La vida no lo que está en la oscuridad Si no luchas no logran nada Le pido a Dios que cuide a la familia Y que nunca le falte nada La vida no lo que está en la oscuridad Si no luchas no logran nada Le pido a Dios que cuide a la familia Y que nunca le falte nada Me sentí preso sin vida, sin aliento ¿A quién le pido explicación? Mamá, perdóname, no quise dejarte sola No tuve otra opción 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 La vida no lo que está en la oscuridad Si no luchas no ganas nada Y mi amor es para mi familia Te digo, marido Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Y hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer Si yo te vuelvo a ver lo dejo todo Si yo te vuelvo a ver no importa nada Yo sé quererte a mi modo Sobran las palabras Si un día me preguntan quién es mi gran amor Enseñaré tu nombre, tatuado en mi corazón Ese catorce de febrero Esperando tu regreso Caminito si la ves pasar No le digas que me has visto llorar Caminito si tú la ves un día No le digas que yo te pregunté Pero no llores Caminito tú no llores Verás como nacen nuevos amores No llores Caminito tú no llores Verás como algún día volverás Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Y hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer No entiendo yo que más lejos de ti No entiendo yo que te vayas así Sin explicación Sin explicación Recuerdo la mañana que pasaba yo en tu cama Besándote la piel La suerte o la desgracia Hizo que te alejara Y ahora muero por volverte a ver Recuerdo la mañana que pasaba yo en tu cama Besándote la piel La suerte o la desgracia Hizo que te alejara Y ahora muero por volverte a ver Pero no llores Caminito tú no llores Verás como nacen nuevos amores No llores Caminito tú no llores Verás como algún día volverás Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Y hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Y hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer Solo con una mirada basta Para entender que no me quieres ni ves Y hasta en el silencio tus palabras matan Me vuelvo loco y no sé lo que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Solo tus besos me pueden curar Estaría en mi alma que me va a matar Por favor te pido otra oportunidad Ponme en su camino solo una vez más Le diré te quiero y que te voy a amar Vuelve aquí conmigo, no te arrepentirás Venga inténtalo, tú tienes la llave de mi corazón Que ahora está cerrada y al amor Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Aunque no lo crea, tengo mis motivos Y me mata la pena si no estás conmigo También estoy sufriendo Por dentro mi castigo Pero no puedo más Tengo que ser fuerte, tengo que olvidar Este amor de mentira, llego a su final Llego a su final Venga inténtalo, tú tienes la llave de mi corazón Que ahora está cerrada en el amor En el amor Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Dime por qué te vas, dime qué he hecho yo Dame algún motivo, dame una razón Vuelve aquí a mi lado, vuelve por favor No le hagas daño a mi corazón Sé que pensaba con tanta ilusión Hay veces que soñaba con mi habitación Si ahora lo pienso era peor Ya no, ya no quiero más tu amor Quiero olvidarme de ti Mi ilusión se marchitó Ya no, ya no quiero más tu amor Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Mi ilusión se marchitó Te diste cuenta que no era yo Y el que jugaba cosa de dos No merecías este sufrimiento Y ahora lloras tú mi amor Y eres tú la pieza De mi paisamiento Ya todo ha cambiado Y ahora no te quiero Y eres tú la pieza De mi paisamiento Ya todo ha cambiado Y ahora no te quiero Estrellas de sol iluminan Todo el cariño que me tenían Fuiste tú quien falló No había necesidad Ya no, ya no quiero más tu amor Quiero olvidarme de ti Mi ilusión se marchitó Ya no, ya no quiero más tu amor Quiero olvidarme de ti Mi ilusión se marchitó Y para mí todo esto terminó Quiero poner fin a esta relación Fueron muchos los engaños Que agotaron mi amor Y aún recuerdo cuando te conocí Creía que esto nunca tendría fin Cuando me mirabas a los ojos Decías que solo serías pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Allá está el fin Juraría no perderte Pero no, ya no, ya no, ya no, ya no quiero más tu amor Ya no, 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 ya no quiero más tu amor Ya me enteré Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo Que tú y yo Somos pasados Ya me enteré Ya me enteré Que soy la mala y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ve Y más feliz con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no lo eres fiel Con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarán Estoy seguro de que regresarán Estás con él por pura comodidad Aburrido Entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no lo eres fiel Con el corazón que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Yo me enteré Yo me enteré Cierro mi sol Y aún así yo puedo ver Yo puedo ver tu cara una y otra vez En mi mente está La intento borrar Y se vuelve a dibujar No lo puedo evitar Y es que me hace tanta falta Tenerte de nuevo Te necesito Te necesito Anhelo que me vuelvas a amar Ya no recuerdo quién soy Hasta que te vuelvo a recordar Anhelo que me vuelvas a amar Que vuelvas a mi lado Para que yo vuelva a ser normal Quiero volver a lo ver De cerca El brillo de tus ojos Lo anhelo Por ti ya he derramado He derramado un mar de llanto Te extraño tanto Te extraño tanto Que no sé cuál es mi norte Que no sé cuál es mi sur Si no estás tú Si no estás tú Anhelo que me vuelvas a amar Ya no recuerdo quién soy Hasta que te vuelvo a recordar Anhelo que me vuelvas a amar Que vuelvas a mi lado Para que yo vuelva a ser normal Son muchas las noches Que apareces en mis sueños Yo pienso en esquivarte Y sin querer a ti Y sin querer a ti me acerco Cuando me despierto Y veo que no estás Ya viene a buscarme La maldita ansiedad Me va en un laberinto Del que quiero Y no puedo escapar Por ti sigo sufriendo Que me vuelvas a amar Que vuelvas a mi lado Para que yo vuelva a ser normal Tú que me lo has dado todo Yo he dado tan poco Cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio A tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes sola Ya necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño Cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera Que se devolviera el tiempo Para revivir momentos Que no volverán jamás Pero suerte que antes tengo Y que tengo ganas de amar Tengo un álbum de momentos Son tantos recuerdos Que me hacen vivir Fueron tantos los tropiezos Por andar de cerca Que hasta me perdí Perdóname Yo sé que a veces Sé un amor de veces Lo crees irreal Cuando eras tú quien me amaba Como nunca nadie me ha podido amar Tú que me lo has dado todo Yo he dado tan poco Cuando pude dar más Nunca esperas nada a cambio A tu lado comprendí lo que es amar Por eso no me dejes sola Necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño Cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera Que se devolviera el tiempo Para revivir momentos Que no volverán jamás Pero suerte que antes tengo Y que tengo ganas de amar Hoy me ataca la nostalgia Tengo ganas de llorar Abrázame Y protégeme Con tu vientre otra vez Por eso no me dejes sola Necesito tu cariño Porque sigo siendo un niño Cuando en tus brazos estoy No sabes cuánto quisiera Que se devolviera el tiempo Para revivir momentos Que no volverán jamás Pero suerte que antes tengo Y que eres mi mamá Ya no voy Ya no me he quedado la vida No quiero llorar A todas tus mentiras Le puse punto y final Ya no, ya no, ya no Quiero llorar Llegaste a mi vida Solo me diste el dolor Déjame vivir tranquilo Ya no quiero más tu amor Ahora bien arrepentida Vienes pidiendo perdón Déjame hacer mi vida Déjame hacer mi vida Tengo roto el corazón El corazón Roto De dolor Ya no vengas a buscarme Que esto no tiene solución Ya no, ya no me quedan las mismas No quiero llorar Ya no, ya no, ya no, ya no me quedan las mismas Solo quiero llorar La pena me quedan las mismas A todas tus mentiras Le puse punto y final Ya no, ya no, ya no, ya no te quedan las mismas Derramada por ti, no merecieron la pena, se secaron por fin No, tú no tengas pena, la puerta queda viva, todo siempre ha llegado No, tú no tengas pena, la puerta queda viva, todo siempre ha llegado, llega Ya no, ya no me he quedado lágrima, no quiero llorar A todas tus mentiras le puse punto y final Ya no, ya no, quiero llorar Ya no, ya no me he quedado lágrima, no quiero llorar A toda tu mentira le puse punto y final Ya no, ya no, no, quiero llorar No me digas que me quieres, que mi corazón te aclama No ves que tú no hiciste nada, por nadie Lo he llevado todo por ti, te iba a buscar en la noche Te hacía sentir muy feliz y así me pagaba Quisiera llamar a tu alma a pedirle una explicación Porque tú con otro me engañas, me mueras No quiero tener tu recuerdo en el cajón si me fuiste infiel Obvio no te atendré, pero llorarás como yo he llorado Volverás, lo sé, pidiéndome perdón como la última vez Obvio no te atendré, pero llorarás como yo he llorado Dejaste mi vida en ruina y yo contaba que me querías En la noche me desahogo pensando en tu mentira Te espero que pase el tiempo, que me digas la verdad Que aunque te siga queriendo, no vuelvo contigo jamás Ya no me creo tu lágrima, ya no me creo tu palabra Adiós a la eternidad, de tus besos clavados en mi arma No quiero tener tu recuerdo en el cajón si me fuiste infiel Obvio no te atendré, pero llorará como yo he llorado Volverás, lo sé, pidiéndome perdón como la última vez Obvio no te atendré, pero llorará como yo he llorado Quiero tener tu recuerdo en el cajón si me fuiste infiel Obvio no te atendré, pero llorará como yo he llorado Volverás, lo sé, pidiéndome perdón como la última vez Obvio no te atendré, pero llorará como yo he llorado Y ahora vete, no quiero verte, no me quisiste lo suficiente Vete, me traicionaste, hundiste el barco pa' revolvarte Vete, no quiero verte, coge tus cosas, Dios juega suerte Vete, no quiero verte, no quiero verte No quiero verte, no quiero verte, no quiero verte, no quiero verte Aunque me muevas Porque me siento vacío cuando me miro al espejo No veo a la persona que yo era ni de lejos Hablando solo yo mismo, pero con el silencio Entiendo por qué la vida me trata así No lo entenderé, yo siempre que camino firme Yo jamás pierdo la pena Ha sido la primera piedra que me hizo caer No hay niña droga que hasta el invierno me lleva Puede conmigo, ya no veo las estrellas Me siento muerto, libre cumpliendo con tu pena Te vuelvo a ver, te va a mis ganas, te volveré a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar con mi mamí Te vuelvo a ver, te volveré a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar con mi mamí Gracias a los míos, los dios supera Me duelen los ojos de verlos llorar, agradezco todo lo que a mí me dan Me busqué la ruina y no me dejaron Le robé y engañé y me perdonaron No existen palabras para tanto calvario Colores llenos de dolores, mi cuerpo es esa sensación Mi sangre llena de veneno, mi boca es una margona Estoy perdiendo la cabeza, mi madre mientras te reza Dios mío, que me dejas Te vuelvo a ver, te volveré a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar con mi mamí Te vuelvo a ver, te volveré a sonreír Llévate el mono, todo el frío que se apodera de mí Quiero dejar de pensar, quiero volver a disfrutar con tu familia Hoy me desperté con las ganas de ser valiente Me puse un vestido y los labios color carmín Quizás me piense los zapatos, me siento fuerte Hoy es el día, lo haré por mí El mundo camina y yo voy a caminar con él Aclaré bien mis zapatos por si tengo que correr El mundo camina y yo voy a caminar con él Aclaré bien mis zapatos por si tengo que correr Imaginar el camino a la esperanza Sonreír, alzar la cara, levantarte un día más Imaginar no llorar más en la almohada O correr de las entrañas cada día y respirar El cielo se puso de azul para acompañarme Y los que de mí se rieron van a llorar Perdono las humillaciones gracias amigo Porque gracias a ti yo sí pude avanzar El mundo camina y yo voy a caminar con él Aclaré bien mis zapatos por si tengo que correr El mundo camina y yo voy a caminar con él Aclaré bien mis zapatos por si tengo que correr Imaginar el camino a la esperanza Sonreír, alzar la cara, levantarte un día más Imaginar no llorar más en la almohada Imaginar no llorar más en la almohada O correr de las entrañas cada día y respirar Imaginar no llorar más en la almohada O correr de las entrañas cada día y respirar Yo aprendí lo que es aún, escuchando su corazón, cada día, cada noche y en su brazo descubrí. Y brillaban sus ojos cuando me miraban, si algo me dolía ella me curaba, si yo no sabía que ella me enseñaba y me dio la vida. Y ella es mi reina, mi ave de corazones, yo podría darte miles de razones, pero solo hay una que nunca te falte. Y a ella le encanta jugar conmigo, ser el capitán de mi barco hundido. Y ella es mi estilista, cuando voy a la calle y que vaya guapo no le falta detalle. Y ella es mi maestra, ella es mi bariana, el despertador de toda mi mañana. Y cuando yo caigo, ella me levanta, y si tengo miedo, ella me lo espanta. La mejor consejera de mi mal de amores, siempre me dibuja, hay un jardín de flores. Aunque pasen los años, nunca se le olvida, que yo soy su niño, ella siempre me cuida. Que nadie me toque, porque si se entera, luchará con todo, contra viento y marea. Ella es el cielo, y ella es la tierra, y él es el universo, la estrellita más bella. Brillaban sus ojos cuando me miraban, si algo me dolía, ella me curaba. Si yo no sabía, y ella me enseñaba, y me dio la vida. Yo aprendí lo que es amor, escuchando su corazón, cada día, cada noche, y en su brazo descubrí. Y ella es mi reina, mi ave de corazones, yo podría dar miles de razones. Pero solo hay una, que nunca te falte, como ella te quiere, no te va a querer nadie. Me encantaría formar parte de tu piel, del aire que respiras, de poder vivir junto a ti, el resto de mi vida. Miguel Cabrera Ocho farol encendío, a mi Cristo fue a rezar, que me ayuden a buscarte, que no te puedo olvidar, solo pienso en dormirme, y no quiero despertar. Sé que solo eres un sueño, y no te puedo tocar, pero sé, que algún día te encontraré, que no eres solo una fantasía, y de mis sueños viviré. Qué bonito sería, tenerte a mi lado, qué bonito sería, besarte en los labios, qué bonito sería, mirarte a los ojos, decirte te quiero, y hacerte el amor. Qué bonito sería, tenerte a mi lado, qué bonito sería, besarte en los labios, qué bonito sería, mirarte a los ojos, decirte te quiero, y hacerte el amor. Al Cristo de los faroles, te entrego mi corazón, que pasito, que pasito, sigo tu huella, mi amor. Ser algún día ella mía, lo siento tan dentro de mí, eres mi cuento de hadas, ella me hace existir, pero sé, que algún día la encontraré, que no eres solo una fantasía, y de mis sueños viviré. Qué bonito sería, tenerte a mi lado, qué bonito sería, besarte en los labios, qué bonito sería, mirarte a los ojos, decirte te quiero, y hacerte el amor. Qué bonito sería, tenerte a mi lado, qué bonito sería, besarte en los labios, qué bonito sería, mirarte a los ojos, decirte te quiero, y hacerte el amor. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Juntos tú y yo. Qué bonito sería, tenerte a mi lado, qué bonito sería, besarte en los labios, qué bonito sería, mirarte a los ojos, decirte te quiero, y hacerte el amor. Juntos tú y yo.